Ok, aquí estamos en el turno Ken, el número 5, todavía estamos con los dos Robbys, mejor de tres, justo ahora tenemos fuerza contra a Jota, y aquí me acompaña el organizador y la estrella, Oliver Kenji. Oliver Kenji, esta es una macho que a Jota se sabe muy bien, y este es el peor, y si, esta macho tiene que conocer mucho que puede castigar y que no de Steve, esa macho, apestaculo. Pero bueno, mira, me van a acompañar, lamentablemente, la hermosa Vivian se va a ir, pero tenemos a el hermoso yo. Ok, esta es una macho, donde, a Jota Bobby, a Jota Bobby, man, florsa. Vamos a contestir. Tu es una macho de mierda, para que lo sepas, pero, eh, eh. Según otro que yo, también es muy, muy mala. Sí. Solamente creo que un poco de macho Pinespeed es porque, eh, de Jota, pero, eh, capaz de expandir un poco. No sé, yo creo que le gano porque soy bueno. Sí, también, claro. Pero... Yo digo que la diferencia es que, o sea, tú le ganas consistentemente porque eres bueno, obviamente, y también ayuda a la macho Pinespeed. Pues, una macho tan difícil no es complicado, o sea, tan consistente, ¿sabes? Sí. Es duro. Pero sí, también, mucho inmediato. Hoy, de hecho, te voy a jugar muy bien. Gracias, gracias. Pero, necesitemos que ver cómo va a jugar el a Hotters. Oh, qué buen Shield Grave. Y minando un poco antes de tu shot para ser optimista. Sí, no, y además agarras ya materiales. Uff, buenísimo diario. Mucho falta de leyes. Muy probablemente el próximo ya se la lleve. La Jota no es súper cómoda y no. Ah, pero hace eso. Puede hacer bien unos pasillos. Exacto. A mí me da risa, eh. Así funciona a Jota. Ella la hace bien. Pero, oh, tiene a ti ya. No tiene ya. No tiene ya. La Jota está ganando 1.0. Ajá. Algo que es muy importante en esta macho es... ver el video de Andrés FN. No. Y la guía contra Steve. Porque realmente ha leído muchas cosas, ¿no? Es como la primera guía que yo digo, ok, esto te sirve. Vale, vale, vale. 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 Vale. Vale, vale. Vale. Yoshi's Sangre Yoshi's Sangre Sorsa lo ha estado volviendo a practicar este fue uno de sus primeros mails en cuarentena que le interesó mucho, tuvo bastante video de Banana Boy, etc pero aún le faltan cosas Banana Boy es un homie Banana Boy es un homie he estado muy pendiente de él de verdad que a mí me gusta como lo juega, aún le faltan cositas pero es más que todo porque últimamente no le he estado dando tanto a Smash y no, la última vez que jugamos con Switch me parece bastante sólido dígalo le faltan ciertas cositas para subir no le voy a decir demasiado mucho porque es Yoshi y ese es el gameplay así es como se gana y así es como se pierde pero sí, exacto pero sí tiene ciertas cositas de Yoshi's pero muy, muy, muy docente y mientras tanto tenemos el script de Hot haciendo cosas de Hot sí, otra cosa que veo es que Switch se deja veintear mucho por por Steve Shinanias sí, yo veo mucha gente que de repente quiere puniciar el Junker como si no se puede saltar pone un bloque Junker y todo se pone en abajo y por eso se pone lejos no te vas a hacer nada si tú te pones lejos o quieren atacar al Junker uy, muy buen Spike muy buen Spike y se lleva la ligera ventaja que tiene ahorita de un Skull a pesar de que lo veía tan... es una cosa que no me gusta mucho de su orza como jugador aún o sea, puede ser la que es muy bueno haciéndole delay a ese Minecraft para que no lo peguen sí, exacto alejate del camino no le pelees a hacer eso lo que no me gusta es eso o sea no le hagan Junker a Steve péguenle dos y váyanse para atrás Steve no tiene disadvantage no lo hagan sí solamente péguenle una vez y váyanse con los otros muy buena estrada de combo para Junker lo bueno es de Steve estoy usando el otro casi nunca lo voy a usar el otro creo que justo lo acabo de usar creo sí, ahí lo tiene no tiene Junker a ver, creo que le quito el Junker justamente porque lo peguenle hace... ese... creo que no lo dejó caer, ¿no? sí, creo que no lo dejó muy buen F-Til no gaunting ese Ner que hace todo y ese F-Til es buenísimo es súper bueno es muy bueno no, mira, alejate bien por favor algo que... que... me pone a pensar es como... a mí me gustaría que los Yoshimane que les encanta machar yo entiendo eso eh... pero que se esperaban un ratito que macharan pensando, ¿sabes? sí, o sea sigue machando, espera reacciona y macha otra vez o sea, este lío que fui safe por él es rápido con Bea creo que tiene la King Conflicto en el Op no sé también con Bakker también con Bakker con Bea a Op Smash por favor y si no... y si no con Bea igual el Op es muy bueno y con muchas opciones eh... puedes hacerlo ooooh ooooh el Spike si yo me lo esperaba eso me hubiese pegado a mí así que... nada... nada que ver... honestamente es una de las cosas que hay que estar pendiente con mi estilo pues nada felicidades a AJ no hay la verdad comencé